El Consejo de Estado aseguró que es evidente la situación de indefensión del resguardo indígena Unuma en el departamento de Bichada ante la ausencia de la intervención estatal. El alto tribunal amparó los derechos fundamentales del resguardo y ordenó brindarles salud, educación, vivienda digna e identidad étnica y cultural. La sala ordena su amparo en razón a la grave afectación de la que es un objeto y a la ausencia de intervención estatal en garantía de su supervivencia. El fallo judicial ordenó el retorno de la comunidad indígena a su territorio o la reubicación para el mejoramiento de sus condiciones de vida. En caso de concluir que no es posible el retorno y una vez manifestada la voluntad de reubicación en un término de seis meses, iniciar o culminar el proceso de reubicación en un territorio con similares características a las que poseían los terrenos que fueron abandonados por causa del desplazamiento forzado. El Consejo de Estado le ordenó al alcalde del municipio de Cumaríhu en el departamento de Bichada que entregue la información detallada para conocer en qué fue gastado el dinero que recibió proveniente del sistema general de participaciones. John Pose.